800 Yo no sé ni cuánto están Ni quisiera ver ¿No lo tienes personalizado? ¿O no dio la opción de personalizado? Lo quitaste No, no lo quité Yo casi no modifico eso Qué guapo este carro, loco, me encanta En la parte detrás más que todo Vamos a ver cómo hacen los derrapes Una detrás más Uy, 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 uy No, increíble, hasta pasan los mares ¿Te caíste? No Pero te chocé un copi Uy, si te chocaste Pero te vi hasta allá y de ahí te vi aquí Y yo digo, bueno, si me choqué Que se haga un desastre ya todo Sí, mira, hasta ahorita estoy No me he recuperado No, quítense Está guapa la jugabilidad Déjame ver cómo derrapa Sí, me gusta En la carrera del señor Franco Me llevan a crear carreras muy buenas Pero también difícil Marcos, espérame Marcos, espérame Marcos, espérame La nieve, la nieve, la nieve El agua, el agua, el agua Ahí está Me despegó el agua Me volví a despegar el agua Muy bien No, 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 no Por allá, por allá Cuidado, cuidado Marcos Marcos, te voy a chocar Quítate, quítate, quítate No Me quité No, desde aquí, loco En serio Bro, todo por intentarte chocar, loco Qué asco No vuelvo a hacer maldad en mi vida Y no lo estés grabando, loco En todo Voy a intentar de chocar Uy, uy, uy Voy despacio Despacito Uy ¿Y aquí para dónde, loco? Izquierda No, derecha, derecha Ay, ya lo vi, ya lo vi Ah, qué terremoto Sí Uy Uy Wow Vale Alejo Ay, ¿por qué me sale sin una posición? Está por aquí Ay, no, no, no Ey, ey, eso fue falsísimo, loco Eso fue falsísimo No sé por qué se me fue para el otro lado del auto Marcos, ¿dónde estés? Aquí, dándole la vuelta a la casa No, 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 no Ay, me caí antes de agarrar el punto Ajá 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 Vale, con cuidado Ah, es lo más rápido posible donde están los de las canchas Este va a ser Loco, no Ahí Qué guapo, loco No derrapito hojje No derrapito hojje Ayy A ver, a ver Dale con derrapato, con derrapato Mirame en mí Mirame, mirame, mirame 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 esto Oh Ay Es muy difícil Desde aquí, loco Desde aquí, vamos A ver No, deja A ver, voy a verte yo desde aquí para ver Mira, mira, mira Sí Oh, y si te salió Y si te salió, ni a mí No me salió, loco Mira, épiquísimo ¡Quita señora! Derrota, con rota El baño se vea ¡No, no, no, no! Rápido, rápido, rápido Nada de... Lentito, no, no Rápido, rápido No, mira, 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 es que no puedes Uy Uy Un buen arco ¿Qué haces mal? ¿Por qué? No, yo había que verlo Yo ya me lo pasé ¿Por dónde loco? A ver, por aquí Te espero, te espero Sí, te espero Uy, eso no lo veo bueno Jajaja Bueno, voy, rápido Mira, épico, 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 épico Voy rápido Quiero hacer algo bien épico, loco Algo que digas No, increíble Insúbelo a tu Instagram Y a tu TikTok No tienes TikTok Me quiero crear uno Me voy a crear uno Porque mi mujer soy un... ¿Cómo se llama? Un pedacito de un video mío Y tuvo como, no sé cuántas 700, no sé qué Visualizaciones en menos de... ¿Crees? ¿Qué? Un día, creo Vamos a ver Hola, buenas tardes Hasta luego Que no, que es broma Es retro Oye, sí cogí punto, ¿verdad? No sé Ah, sí, sí, sí Pues sí Por aquí, por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios mío Sí, yo también intenté hacer eso Quiero hacerlo épico, loco Ay, no, 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 no Sí, 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 sí Ay ¿Te caíste? Agarro la esquina, agarro la esquina Oh, pero tal vez sí Desde atrás, ¿no? No No, se llega, ya lo intenté No se llega No No Oju, oju Qué hijo de su madre Me hiciste asustar Me hiciste asustar No, loco Pero me hiciste asustar Caíste ahí Ahí donde estoy yo Oye, esta parte como que ya la he visto antes O ya la jugué Está muy parecida Uy, ya está, ya está el punto, loco ¿Ya arrastes el punto? Ya Espérame ¿Cómo lo arrastes? Cuidado, cuidado Pero ¿Cómo lo arrastes? Tienes que seguir la trayectoria ¿Aquí es la vuelta? Sí, aquí es la vuelta Ya está, rápido fuiste Veniste y veniste Sí, me tardé mucho igual Aquí me imagino que es por aquí ¿Por dónde es? ¿Por abajo? Sí, por abajo, bro Mira, yo por... A ver, los dos, los dos, los dos Espérate, espérame para ir Para coger el turbo los dos Ya Ya, ponte detrás mío Ya Ya, ahora, vamos Marco, pero... Ay, me hiciste ir mal, loco No, es que está el turbo ahí Lo comienes a empezar Me hubieran puesto un más allá Te la quise hacer y no pude ¿No llegué? Sí Uy, que casi no tocó el fucking punto, loco Casi no tocó... ¿Y aquí? Amigo mío ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Derapeo mucho! Te cabeceo aquí, eh Te cabeceo Va, voy, va Listo Listo, listo, listo ¡Ay, mira! ¡Uy! Casi lo... Bueno, voy, voy, voy Te cabeceo, te cabeceo Pero tienes que ver bien dónde Dale, dale Ahí viene Te quería... Te evité, te evité Te evité Es que había un freno ahí Lo que yo quería quitar ahí Acelerar un poquito más Y así, para allá Ok ¿Cómo? ¿Ya tocas el punto? Ya, loco Y ya esperándote aquí para acabeciarte de nuevo Ahí quiere Y aquí Y aquí, ¿para dónde? Aquí, en la rueda Tiene que ser desde que agarre el como se llama Compu Sí, ya me di cuenta No llegué No llegué por un pedo Igual yo Y ya con dos pedos Uy Ah, no llegué por idiot Sáltate para un lado Oh, loco Está difícil Loco Ir rápido ahí No, ahí otra vez Aquí rápido creo Porque si no, no llega No, qué asco Se te va el carro, ¿verdad? Sí Sí A lo mejor Y ahora sí llegué Pero torcido No, 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 no Ven, ven, ven Llego, ven Oh, llego, llego para que sea épico No, ahí es épico, loco Es épico, llegué Sí Tienes que guardar ¿Guardar qué cosa? Lo que hagas épicamente Estoy grabando ¿De veras? Sí Te cabeceo, te cabeceo Sí, loco Pero abajo Oh Marco, más respeto, por favor Es que me caí Yo hice así Como que me fui derecha, izquierda Derecha, izquierda Y no sé ni cómo salté Pero llegué Espérame, espérame, espérame Yo sé que se era para atrás Bah, pero no así Ya sé, ya sé, ya sé Voy a llegar hasta el final de la rueda Hasta arriba Y mira, yo te digo dónde vas a caer Vas a caer aquí Y aquí voy a estar esperando Verás Este es el final de la rueda Ops Agarra el punto Para la primera que te sale Ahora me espera No sé si te estoy esperando Desde hace media hora Creo que intenté dar la vuelta Y te choqué No sé si es que lo hice a propósito O no A prosopito No sé, no ver, eh No, ya Ahí se me pone nervioso Mira cómo se va la derecha Y quiero decir Que pena, Marcos Y seguido que ya pudiste haber estado aquí No, y son dos veces Sí, ya vi que son dos veces Parece Y es que quiero Acá no se puede poner estable Porque si no le das Se te cae el carro Tienen que estar odiando el marco No, loco No, no pasa nada Por ahora Bueno, te voy a hacer compañía Aquí estoy No me preguntes cómo llegué Pero llegué A ver si me sale Me salió un poco torcido Pero sí Chau No, no, no Gracias.